La construcción de la primera bicicleta con pedales data de 1839. Desde entonces se ha convertido en uno de los medios de transporte más usados en países como China y Holanda y aunque han evolucionado, la Universidad Eafit quiere rescatar los llamados caballitos de acero, pero de los años 40 y 50. Esta está hecha en metal, en hierro normal, como lo hacían fraguado en el año 50, 60, entonces es exactamente la misma réplica en materiales y demás. Guardabarros, bocinas, luces y retrovisores son algunas piezas características de las bicicletas de ese entonces, piezas recuperadas de chatarrerías para luego ser restauradas. En julio salen 12 bicicletas exactamente iguales, pero eléctricas, de motor eléctrico. ¿Va dirigido a quién? A aquellas personas que hayan tenido ya debido al sedentarismo problemas de salud. Según el Instituto Global de Salud, el uso de este medio de transporte para distancias cortas evitaría la muerte de 1.100 personas al año y ahorraría 3.800 millones de dólares de tratamientos para pacientes con problemas como la obesidad y las afecciones coronarias. Gracias.